Dejo en la vida, mozón, quiero mi papá Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo y las santas de una dama El lomo de un buen caballo vas a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un huesco nunca le fallo y a una dama, la que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forrara El fuste de una montura y que lo usará una dama Así, ya después de muerto, si al cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios, los lomos de un buen caballo Y las santas de una dama Al lomo de un buen caballo va a poder a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un huesco nunca le fallo y a una dama, la que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forrara El fuste de una montura y que lo usará la sandra Así, ya después de muerto, si al cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios, los lomos de un buen caballo Y las santas de una dama Y señor, ahí quedaron los dos vicios compreciéndolos a todos ustedes Y bueno, pues que quieren...